Esta es una monomigna muy hermosa, hace cuenta que yo, estamos en un tono, estamos en una fiesta y hoy día tú vas a ser una mujer fuerte, macha, a ver mamita, macha fuerte aquí, a ver, hazlo aquí nomás Mamita, aquí nomás, ya, mujer, tiene que sacar cara por la mujer en esta localidad Un aplauso fuerte para la mujer en esta localidad Tú no te vas a caer atrás, tú vas a hacer lo mismo, vas a sacar cara por los hombres A ver, un aplauso para los machos Cuando te pongas el micro, tú solamente vas a hacer así A wio, wio, waa, a ver cómo A wio, wio, waa ¡Qué lindo! Pero haga la boca A wio, wio, waa, a ver A wio, wio, waa ¡Qué chévere! ¿Usted, mamita? A ver A wio, wio, waa ¡Qué lindo! ¿Ves, colchera? Pero solamente van a ser límicas. Abre y cierra la boca. ¿Ves, mamita? ¡Qué lindo! ¡Un poquito más fuerte, por favor! ¡Que se note! ¡Haz en cuenta que estás pidiendo huevos! Cuando te ponga el micro, tú vas a hacer nada más. ¡A hui, hui, hui! Pero para que se vea bonito, tú vas a bailar al ritmo de la música. Ustedes, hagan un aplauso fuerte de corazón. ¡Tres, dos, uno, va! ¡Fuerte, maestro de la música! ¡Vamos, señores! Señores, al salir, nos vamos a entregar un boleto para la función de mañana completamente gratis. Ya, mañana la función es gratis y nosotros no vamos a cobrar. Ya. Ya, tres, dos, uno, va. ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!